Música Seguimos en Dinámica Informativa, canal 35.1 de la TDA y tenemos notas, registros en este momento. Exactamente, Raúl, porque con todo lo sucedido en la jornada de anoche, en la madrugada, del día lunes con respecto a las lluvias, dejamos por alto una información que sucedió la semana pasada, que comienza a suceder en la jornada de hoy, y es el aumento del boleto de colectivo. Pequeño y gran detalle, en realidad, porque se da este incremento que hacía un año medio que no se estaba realizando en la provincia de San Juan, y lo que ha golpeado y va a seguir golpeando es a los estudiantes, porque el boleto va desde 7 pesos a 9,80. A pesar de que muchos dicen que es poco, que han aumentado, que es uno de los boletos más baratos del país, el boleto estudiantil, estamos hablando, a muchos hogares ha impactado y muy fuerte. Exactamente. A muchos bolsillos ha perjudicado. Sí, sí, sí. Por eso estamos justamente con Florencia Martín, ella es miembra del Frente Estudiantil por el Boleto, están justamente reclamando este aumento del boleto de colectivo escolar. Le damos la bienvenida a Florencia. ¿Cómo te vas? José González, Raúl Farrante, saludan. Hola. No los escucho para nada, así que no sé cómo podemos proseguir. Bien, vamos a ver justamente si podemos mejorar un poco el retorno. Florencia, ¿ahí nos estás escuchando? Bueno, estamos tratando de... Bien, vamos a retomar entonces nuevamente la comunicación ya en un instante porque nosotros la estamos escuchando bien. Ella justamente tiene inconvenientes, así que bueno, ya lo vamos a retomar en cuanto a esta información. Como bien decíamos, el aumento del boleto de colectivo comienza hoy y en algunos departamentos se va incluso a más de 100 pesos este boleto, así que es un golpe al bolsillo muy importante. Si bien como remarcaba Raúl, en algunas provincias los aumentos ya se han dado, quizás sea uno de los más baratos, pero el servicio no es el mejor y la distancia que se recorren en San Juan no están de acuerdo con la cantidad de pesos que se paga por un boleto. Sí, sí, sí. Pero yo me parece que más allá de lo que se paga en el servicio, el tema que la gente no tiene con qué. Claro. Hay mucha gente que ha quedado realmente devastada con esto de la pandemia. Han perdido sus trabajos, hay gente que no está trabajando y que no puede trabajar desde hace mucho tiempo a esta parte. Entonces todo eso ha generado una situación del cual los aumentos ahora han venido a perjudicar esos bolsillos. Exactamente, sí. Gente trabajadora, evidentemente. Por eso los alumnos están reclamando que se suspenda definitivamente, por el momento, por lo menos de acá a unos seis meses, el aumento que ha otorgado el gobierno de la provincia. Claro. Si esto se puede dar o no, evidentemente, no sé, dependerá de las reuniones y las charlas que tengan los representantes de estas agrupaciones estudiantiles con el gobierno de la provincia, que es el que ha determinado el aumento del boleto de colectivo. La ministra del gobierno, el gobernador, incluso estaban avalando este aumento porque decían, justificadamente, obviamente, que desde el mediado del 2019 a esta parte no se ha aumentado y que el año pasado habían retrotraído la decisión de aumentar el colectivo. Eso es cierto, lo hemos difundido nosotros en su momento. El tema es que poco o mucho la gente no tiene cómo asumirlo. Es el tema. Sí, además, como decíamos, quizá las distancias no son tan largas para el precio del boleto de colectivo. Vamos a retomar nuevamente la comunicación con Florencia. Ahora sí, Florencia, nos escuchás. ¿Cómo te va? José González, Raúl Farrán. Hola, ¿cómo están? Ahora sí, Florencia. Bueno, bienvenida entonces a Dinámica Informativa. Contanos primero qué es esta federación justamente del boleto, este frente estudiantil justamente por el boleto. Sí, este frente surge a partir de la idea esta del gobierno de subir el precio del boleto estudiantil, bueno, de todos los boletos en realidad. Sí. Y surge porque nosotros ya venimos trabajando con las demás agrupaciones con las que formamos el frente. Trabajamos el año pasado, a fines del año pasado, con las distintas agrupaciones de la universidad. Con el tema de la ordenanza de becas, la modificatoria de esta ordenanza de becas de la universidad, por el hecho este también de ampliar derechos, de entender la situación económica en la que están los estudiantes. Y bueno, surge esta situación, nos damos cuenta de que no hubo una intención del gobierno de charlar con nosotros, que siempre, la charla es siempre con los empresarios. Sí. No hay como una consulta, digamos, con los estudiantes como para visualizar y ver qué nos pasa a nosotros, cómo llevamos esta situación de crisis, cómo llevamos la pandemia y sobre todo porque existe la posibilidad de que vuelva la presencialidad y bueno, con la misma presencialidad que la celebramos lógicamente, también surgen todas estas cuestiones del aumento del pasaje que no es solamente eso, porque si nos ponemos a pensar en que son solamente tres pesos no es así, los estudiantes también comemos, también tenemos familia, trabajamos. Entonces, bueno, se van dando como una serie de situaciones que nos complican la existencia. O sea, que no es el boleto en sí, sino un cúmulo de situaciones que se dan que perjudican la situación de cada uno de los estudiantes, estás diciendo. Exactamente. Es el boleto porque este precio es un aumento del 40%, o sea, tenemos que tener en cuenta eso y que muchos de los estudiantes que viven en zonas alejadas no es que solamente se toman un colectivo. El primero que es ida y vuelta y el segundo que hay muchos que toman dos colectivos para ir y para volver a la facultad. Aparte de la situación de que nuestra facultad, de que nuestra universidad no tiene las facultades agrupadas o centralizadas en un único edificio. Muchas, o sea, la mayoría de nuestras facultades están alejadas del centro. Entonces, por ahí también implica otro colectivo más. Sí. ¿Y cuál es el pedido específico justamente de este frente estudiantil? Y el pedido específico, bueno, con la nota que nosotros presentamos al Ministerio de Gobierno, es que nos tengan en cuenta y es que podamos establecer una mesa de diálogo con las autoridades para plantearles cuál es nuestra situación. Bien, bien. Pero lo que ustedes buscan es justamente retrotraer el precio a 7 pesos, que sea un boleto gratuito, como se ha pedido también a través de un diputado. Sí, bueno, la lucha por el boleto estudiantil gratuito, esto viene desde hace años. Somos todas estas agrupaciones que conformamos en frente, los que venimos levantando esta bandera hace años. Pero también surge la situación de que, bueno, no se da, como en otras provincias, que existe, digamos, el boleto estudiantil gratuito. Y si bien esto no se da, por lo menos que nos escuchen y nos entiendan en la situación económica en la que estamos. Y bueno, que se pongan las filas como para decir qué les pasa a ustedes también. Entender nuestra situación y estamos rechazando este aumento. Florencia, en virtud de esta situación que vos estás comentando, no ha habido acercamiento hacia el gobierno. Ustedes no han intentado contactarse con las autoridades del gobierno como para charlar de esta situación y sentarse en una mesa, que es lo que están pidiendo. Sí, sí, estamos agotando todas las instancias. De hecho, presentamos el día viernes pasado una nota al Ministerio de Gobierno pidiendo una mesa de diálogo con las autoridades, entendiendo que ese es el camino, el charlar, el conversar, el que se den a conocer las particularidades de los estudiantes de la universidad. Y no solamente de la universidad, porque también entendemos que esto también les afecta a los terciarios, a los chicos que estudian en las universidades privadas. Porque que estudien en una universidad privada no significa que tengan la situación económica acomodada, como la mayoría de las personas piensan. Hay muchas carreras que están en las universidades privadas que no existen en la universidad nacional. Entonces, como que obligan a los estudiantes a seguir estudiando ahí en esas casas privadas. Claro. Y este frente estudiantil, bien se marcaba allí, ¿a quién influye este aumento de boleto colectivo está integrada por miembros de las universidades, pero también en niveles secundarios y también de la Universidad Católica? No, el Frente Estudiantil está conformado por ahora solamente con la Universidad Nacional de San Juan, con estudiantes de la universidad. Pero bueno, nosotros estamos ampliando la convocatoria para que también se sumen los estudiantes secundarios, los estudiantes de institutos terciarios y bueno, todos los que se sientan obviamente vulnerados a sus derechos con este aumento. Claro. Florencia, ustedes entonces presentaron esta nota al Ministerio de Gobierno para ver si pueden ser recibidos. ¿Cuáles son los pasos a seguir de ahora en adelante o a la espera justamente de esta reunión? Bien, nosotros estamos a la espera de una respuesta desde el Ministerio de Gobierno para reunirnos. De todas formas, nosotros seguimos reuniéndonos con los compañeros y las compañeras que formamos del Frente y a través de la discusión que nos están permitiendo en los medios hacer llegar este pedido, que nos toca a todos, básicamente, para que se sumen más, para que las voces sean todas representadas en este pedido justo. Y vamos a seguir analizando qué medidas tomar en caso de que el Ministerio no nos dé alguna respuesta en la inmediatez, porque también eso es cierto. Nosotros presentamos la nota porque ya veníamos viendo que esto no iba a ir para atrás, que el aumento se iba a dar. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Siempre acudiendo, digamos, al diálogo como primera instancia y esperando, bueno, una respuesta de las autoridades. Pero de todas maneras, cuando vos hablás de que estamos viendo qué situaciones vamos a tomar, están pensando en algunas otras medidas, ¿no? Digo, se me ocurre, es corte de calle, es corte de universidades, es de facultades, etcétera, etcétera. Perdón, no te estoy escuchando, se entrecortó mucho. No, te preguntaba, que en virtud de eso que vos dijiste, de que estamos viendo qué otras situaciones vamos a tomar. Me imagino que ustedes están hablando de posible, la posibilidad de que exista un corte de calle en alguna facultad, una toma de universidad de facultad, me imagino a ese tipo de medidas. En realidad, nuestra intención no es esa. Nunca buscamos conflictuar, y menos con el Estado. Siempre con el diálogo. Vamos a votar todas las instancias justas y democráticas que conocemos, porque entendemos que esta situación tiene que resolucionarse y que el Estado tiene que darnos una respuesta favorable, porque somos nosotros los futuros profesionales y muchos ya profesionales y trabajadores que empujan en esta provincia y en este país adelante. Entonces, entendemos que esta es la búsqueda del diálogo con Santos. Claro. Florencia, entonces, como bien decíamos, ustedes consideran que si los llega a recibir el Ministerio del Gobierno, ¿es probable que se haga marcha atrás con este incremento o ustedes también lo que se plantean es para los próximos incrementos que se puedan llegar a dar, ser consultados? A ver, el incremento ya está dado. Nosotros realmente tenemos la esperanza de que nos escuchen y que nos entiendan, que se sientan y pongan en la balanza realmente cuáles son las realidades de todos los estudiantes de la provincia, que somos parte también de un grupo bastante vulnerable, porque la mayoría de los estudiantes de la Universidad Nacional y estudiantes secundarios no tenemos una posición, la mayoría acomodada o una posición económicamente cómoda. Entonces, que puedan visualizar esto y que puedan entendernos y escucharnos y tenernos en cuenta para las futuras subas de boleto o cualquier otra cuestión que se plantee, que vulnere un poco los derechos también de los estudiantes. Bien. Y sacando esta situación problemática en particular, que es el aumento del boleto, ¿cuál es la razón de ser de ustedes? Además de esto, pelear por los derechos de los estudiantes en todos los aspectos. Exactamente. Bueno, yo les contaba ahí al principio que este frente estudiantil hoy en día tiene esta lucha y esta bandera puesta al hombro. Nosotros somos integrantes de distintas agrupaciones políticas de la universidad. Yo, en particular, soy parte de la potencia nacional media y estamos en conjunto trabajando con otras agrupaciones que diferencias políticas siempre hubieron, pero que entendemos que los derechos de los estudiantes no se puede poner en una balanza, digamos, y que gane las diferencias políticas cuando hay un montón de situaciones que están atosigando a los estudiantes en su carrera. Nosotros trabajamos el año pasado en conjunto con todas estas agrupaciones, hoy voy a nombrar algunas, espero no olvidarme a nadie, con compañeros de IDEA, con los compañeros y las compañeras de IDEA, el Movimiento Universitario Unido, la Cámpora, la CEPA, Hacer por Todos, espero no olvidarme a nadie. Hemos trabajado el año pasado en un proyecto de modificación de la ordenanza de becas de la universidad, que fue un hito súper importante, que fue aprobado por el Consejo Superior, previamente pasivo de una comisión de becas, que esta modificatoria de becas y la ordenanza de becas venía desde el año 98, entendiendo que desde el 98 hasta la actualidad el sujeto estudiantil ha cambiado, hoy en día los estudiantes trabajan, son padres, son madres, tienen familias a cargo, familiares a cargo, y todas estas cuestiones no eran ponderadas y tenidas en cuenta a la hora de acompañar a los estudiantes en las becas de la universidad. Existían distintas categorías y bueno, ahora se han unificado en montos económicos únicos, que realmente como que acompañan a los estudiantes, hemos entendido también que tenía que modificarse un montón de cuestiones y ampliarse los derechos y tener en cuenta ciertos patrones de estudiantes como el hecho de ser madre, de vivir en departamentos alejados, ser miembros de la comunidad traves y trans, de pueblos originarios, todas las vulnerabilidades de los grupos estudiantiles han sido tenidos en cuenta en esa modificatoria de becas. Bien. Florencia, te agradecemos entonces por la comunicación y bueno, vamos a estar atentos a ver qué sucede, si pueden llegar a tener esta reunión con el Ministerio del Gobierno. Muchas gracias. Buenas tardes. Ojalá, muchas gracias. Que ande bien. Hasta luego. Bueno, Florencia, entonces justamente... Interesante lo que planteaba Florencia. Sí, 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 es un pedido de hace años, histórico, por parte de los estudiantes. Primero, un boleto gratuito, cosa que parece difícil que se dé en la provincia de San Juan.